¿Quién pudiera? Sí, vida. Alfredo. ¿Sabiana? ¿Estás con ella? No. A ver, Lucia me ha pedido el divorcio. Voy para allá. No, no quiero que vengas. Pero, Alfredo, mi vida... No me compliques más la vida, por favor, Fabiana. Pero si estás solo, Alfredo. Sí, ya no quiero volver contigo. Mira, quiero que quede una cosa ahí muy clara. Yo amo a Guadalupe. Te estoy diciendo la verdad, no te quiero engañar. ¿Sabes qué, Fabiana? Te ruego que no insistes en el norte, por favor. Ay, pero yo creo que te hago falta, Alfredo. Déjame consolarte. No, no me haces ninguna falta. Te lo agradezco mucho, pero no quiero que vengas. Además, no voy a permitir la separación. No, no me conformo con perder a Guadalupe y voy a buscar la forma de retenerla. Alfredo, caro mío, por favor, de... Fabiana, te agradezco que no vuelvas a llamarme. Adiós. Adiós. ¿De verdad que no quieren un poquitito de café? Mira, yo lo acabo de colar. No, de Rita, ya tomé café, ya. Rita me dio... Sí, pero el que es que esta mujer no sirve. En cambio, el mío sí que está bueno. Sí, yo sé que está muy rico. Águeda, pero si me tomo una gota más de café, voy a estallar, chica. Tú no ves lo nervioso que tomes, mamá. Pero ¿y por qué, Cheo? Pero, bueno, acá, chica, ¿cómo te pondrías tú si hubieras visto un fantasma? ¿Eh? Ay, por favor, Che. ¿Qué te ríes? Mamá, tú estás loco. Te juro que lo vi, hermana. Te lo juro por mamá, Águeda. Y no me estás a mamá en tu culpamento, eh. Bueno, ya tiene razón. La paz que le dé por aparecer si llaman un copotazo. ¿Y el que te lo mereces? ¿Te lo mereces por andar diciendo bobería, eh? Te juro que lo vi, hermana. Mira, yo estaba ayudando a Rita ahí con uno de su trabajo, hermana. Y de repente se me apareció el espíritu, ¿eh, chica? Un muchacho todo vestido de blanco. Allí, empapadito, empapadito en agua como si me hubieran sacado así del fondo, hermana. Ese es el demonio, Che. ¿Tú crees? Ese es el demonio, vivía en medio de la candela y no en el agua. El demonio vivía en todas partes, Che. Y principalmente en su casa, esa pecadora con la que tú compartes su cama, es una de sus servidoras. Ella es la que te está llevando de la mano hacia la condena eterna. Pero... No me sellas esas cosas, Chico. Me vas a provocar un infarto, Águila. Mira, Che. ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Dializa! ¡Dializa, mujer, hijo! Ella es la que te está provocando todas esas apariciones. Pero si es que Rita ni siquiera me cree, mi hermana. Y te digo que lo vi, Aguerita. ¡Lo vi! Vi a este muerto como te estoy viendo a ti ahora, mi hermana. ¿Qué te dijo? ¿Te ordenó hacer algo? No, a mí no. Yo no lo oí. Pero su madre que estaba ahí presente sí lo oyó. Y ella dijo clarito que el muerto le habló. Sí. 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 Cambiamos con nosotros. Nunca, nunca, nunca recuerdo que estaba en la frente, nunca. Es que alguien me iba a morir. No era tú. Era él. Gracias. Son las que más me gustan, las flores silvestres. Porque son las que, a pesar de todo, se mantienen vivas y lindas. Aunque tienen que soportar los malos tratos y las inclemencias del tiempo. Así es, mi amor. Me perdona. Es que no se trata de perdonar, Henry. Sabes que yo te quiero. Que mis sentimientos por ti son sinceros. Pero es que hay cosas que uno no puede soportar. Sí te prometo que yo voy a solucionar eso, pero tienes que confiar en mí, por favor. ¿Sabes? Cuando estuviste fuera, tuve miedo. Miedo de que tu mamá lograra separarnos. Pero, conversé con un amigo mío que me dio fuerza. Me hizo creer en este sentimiento que no ha sido entre nosotros. ¿Un amigo tuyo? ¿Y quién es? ¿Nunca me habías hablado de él? Un sacerdote. Se llama Juan Pablo. Pablo. Es el hombre más bueno que conocí. Un saludo. Un saludo. Espera, espera. Tengo en mi cuarto, mi amor. Gracias. Huele tan limpio. ¿Te gusta? Uh-huh Es con olor a pino ¿No es el que te gusta tú? Sí Me recuerda la Navidad El arbolito ¿Sabes? Esta Navidad será mi primera Navidad como sacerdote Ay, sí, es verdad Uh-huh Mira, tenemos que hacer una celebración grande, ¿eh? Si tú, me decirás la misma ¿Sí? Qué lindo oírte hablar así Haciendo planes, sonriendo otra vez Sí Como es que no me hubiera pasado, ¿no? No, mi amor Si yo no te dije eso para que volvieras a ponerte triste Al contrario Me siento feliz de que vuelvas a ser mi hermanita linda de años ¿Sabes? Yo creo que usted tiene razón Me estoy sobreponiéndolo El tratamiento con la psiquiatra me ha ayudado muchísimo Claro, mi vida, claro Sobre todo Porque cuento con la ayuda y En la comprensión de todos ustedes Mi familia Y eso es lo más importante En el apoyo de la familia Y también el de Dios Amén ¿Has visto cómo te dejé los monjes? Mira, les quité el polvo Te los dejé hasta el siguiente Así como nuevos Están lindísimos Y eso que algunos son bastante viejos, ¿no? Viste uno que está jugando baseball Y otro que toca el dios Sí Bueno, Juan Pablo, me voy ¿Vas a pasar de hoy por la fiesta? Bueno, deja ver Voy a hacer un tiempito porque Tengo mucho trabajo Gracias, nos vemos Chao Maricuza Gracias por la bienvenida Y por algo más Gracias también por tu fortaleza espiritual Que te ha permitido el día Te conmigo Te conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cálmate, hija! ¡Cálmate, hija mía! ¡Mamá, era él! ¡Mamá, era él! ¡Mamá, era él! ¡Mamá, era él! ¿Qué pasa, muchachón? Ni tu tía ni tu madre están aquí, están en la tienda, ¿verdad? Ojalá que Alicia no me hagan un hueco muy grande a la tarjeta de crédito. ¡Ojalá! ¿Quieres que te pasa? Titón, ¿qué te pasa? Tuviste un fantasma, ¿qué te pasa, chico? ¿Qué crees? Me encontré con ella, papá. Me encontré con ella. ¿Con quién, Titón? ¿Con quién va a ser, papá? Con la muchacha esa. Ese no puede ser, chico. ¿Dónde la viste? Cerca de la iglesia. Vi de la charla para la boda. Me bajé del carro. Yo también te la vi parada frente a mí. Titón, ven acá, espérate. Esa noticia te dio a ti. Sí, bien, sí. Y me reconoció. Si hubieras visto la cara de tanto que puso. ¿Y qué es lo que te di? Nada. Pero salió corriendo y... ¿Qué hiciste, Titón? La montaña del carro y me estoy corriendo yo también. Qué desgracia, un cacho, ¿verdad? Qué casualidad. ¿Y verás que todavía se pone uno, papá? Mira... Titón, lo que hay que hacer es apresurar la boda para que te acabes de ir para Chicago. Esta es la única solución. ¿Está claro? Sí, claro. Yo estoy muy nervioso. Ayúdame. Te voy a ayudar, Titón. Te voy a ayudar. Fájate tranquilo. Lo que pasa es que en este momento estoy demasiado enredado, demasiado complicado. Déjame pensar. Déjame poner mis asuntos en orden, primero. Primero definir mi situación en la dichosa organización Zambrano esa que me tiene fuera de paso. Fájate tranquilo. Él está aquí. Sí. de ahí estoy avanzando un poco el trabajo. ¿Y estos hace ahí tú? ¿Y estás hace ahí tú viendo? Bueno, me dieron ganas de comer Pero sí, a esta hora Y sin tragos Bueno, es que no sé, Diana Me gusta mucho Lupe ¿No sabía nada más de Efraín? No Ya le puse la demanda de mi doble Antonio inició la frente ¿Alguna vez lo sabe? ¿Sí? Yo misma se lo dije ¿Y qué va a hacer? Nada, Diana Me tiene que aceptar Bueno Después de tu divorcio, vendré a mi hijo Mi amor ¿Por qué no haces un esfuerzo Por salvar tu matrimonio? ¿Tú crees que vale la pena? Tú sabes muy bien Como se hizo ese matrimonio Mira, Diana A veces de un error Puede salir algo muy bueno Si se reivindica Si se comprende Si se tiene un poco de cariño De amor Qué vago, Adelio Pero esto no sirve ¿Qué hace que ustedes se gustaban antes de amor? Quizás Quizás hasta se querían Ahora están casados Además Tú vas a tener un hijo Que ni siquiera sé si es el Rodolfo Pero él lo ha aceptado Sí Sí Sí, es verdad Pero Diana, es que Tú sigues que yo me traigo, ¿verdad? No No, Diana Entonces ¿Por qué no pones de tu parte? Ay, mi amor Mi amor Mi amor Es un mundo avergonzado Él vive la vida Y además No me quiere ¿Estás segura? Bueno, yo pienso que no Porque Bueno, tú sabes Que se casó conmigo Por lo de violencia Aunque tengo que reconocer Que en estos malos momentos Se ha portado bastante bien Se ha preocupado por mí Ha sido paciente Con todos estos malestares que he tenido Oye, Diana ¿Y ¿Qué es lo que tú sientes con tu embarazo? Quiero decir Bueno ¿Cómo son esos malestares? ¡Ay! Horribles Horribles A cada momento tengo un áncer Me siento mareada y No soy muy bebé Con ganas de estar todo el tiempo en la cama Bueno, pero No siempre soy bueno No, no, no No te va Hay mujeres que caen embarazadas Y están de lo más felices Ya me está empezando a crecer ¿Ves? Ya casi ni me puedo abrochar La cintura de los pantalones ¡Ay! Voy a ver a Daniela Y cuando salga del hospital Voy a ir a comprar unas gatitas de maternidad Bueno Vaya Esa no se va a divorciar nada Yo lo sé La coja es demasiado vida Ella lo que quiere es estar un tiempo sin marido Para andarse la libre Mira cómo hablas Es la verdad, mi amor Seguro que ha armado todo ese lío del divorcio Para nada Yo te lo digo Yo conozco muy bien a la coja hecha, mi vida Y aunque te mueras de mi vida Ella no es ni coja ni fea Es más, está lindísima Pura capistería, mi vida Pura capistería Pero de clase y categoría Pura capistería ¿Te estás preparando ahí, tira? Una sorpresita para la coja Bueno La ex-coja Porque como ahora se la pasa viviéndose del túnel Le voy a llevar este plato súper especial Para que vea que yo estoy pendiente de todos esos hijos, mi vida Y sí que en eso la pasa Yo me muevo Lo que trato es de conservar mi puesto ¿Qué? Que yo prefería a la señora Luisa Pero si me tengo que empujar a la coja Bueno Ay, tira, que no es coja No es coja Por Dios, ¿cuándo vas a acostumbrar? A que ya ha cambiado No, sí, sí Yo en eso estoy clarísima Mira Es más Ahora mismo voy a preguntarle ¿Dónde la bailaron tan bien? Yo quiero que me diga el nombre del salón de belleza Donde fue, ¿sabes? Porque si a ella la dejaron así Ajá Que no harán conmigo, mi vida Ay, no la falta de hermira Gracias, mi amor Nada será Ay, mira, no cambia Y lo peor de todo Es que un día después Terminará mal Porque la gente que es moja y malintencionada Siempre acaban cayendo en su propia entrega Adelante ¡Floricreza! Mira lo que le traigo, señora Guadalupe ¿Qué le parece? Solo quería aceitunas Pero aceitunas solas Eso no se ve bien, señora Es algo impropio comer aceitunas solas No le pregunte su opinión acerca de mis gustos, Sida Solo le di una orden Que me trajera aceitunas Nada más Sí, señora Enseguida lo repito todo Ah, otra cosa, Sida Quiero que quite su cuadro de aquí ¿El cuadro de una señora Luisa? ¿Pero eso es imposible? Bueno, yo lo digo porque No sé, ha estado ahí Bueno Quiero decirte que alguien rompió el cuadro del señor Ezequiel No creo que sea prudente sacarlo y Señora Dice que quería el cuadro fuera de aquí Y no voy a recibir la audiencia Por supuesto, señora Yo lo quitaré Pero ¿Dónde lo pongo? No sé Donde se le ocurra Donde yo no lo vea Rómpalo Témelo Ése lo leo Pero no quiero ver ese diablo nunca más ¿Entendido? Sí, señor Sí, señor Por fin viniste Tenemos que hablar y tú lo sabes Me has estado bebiendo todo el día No quiero perder sentido, tía No entiendo tu posición De verdad ¿Sabes? No quiero que nos acercáramos Que nos respetáramos Sin tenerte discutir No quiero que estés molestos conmigo ¿Qué es eso? Si no quiero Que me moleste ¿Por qué tomas ese títico en mi vida? ¿Sabes lo que yo tengo la razón? Tía ¿Sabes una cosa, Alfredo? Yo no consigo que me pudiste haber claqueado ¿Enamoré, tía? Ya Tú no pudiste haberte enamorado de esa mujer Yo entiendo que te haya gustado Yo entiendo Que haya existido en ti una atracción puramente física Pero nada más Yo la amo, tía Cóllate Tía, la amo Yo te he secundado Hasta cierto punto yo cumplí con mis juramentos Con todos tus planes Todo No es lo que se refiere a Guadalupe Porque ella es muy diferente Y es algo demasiado grande para mí ¿No lo entiendes? ¿Pero será posible que te hayas convertido en un descensor de los Zambranos? No, no me interesan los Zambranos Solamente me interesa a Guadalupe ¡Es un Zambrano! No, es un Zambrano Se crió a parte de ellos Y además es mi esposa ¡Mentira! ¡Estás loco! Esa maldita logró cambiarte Quiso olvidar el juramento que me hiciste Frente al cuerpo sin vida de tu padre Es que te olvidaste de nuestra tragedia Te olvidaste de aquella noche de terror No Tú no escuchaste los gritos de tu padre y de tus hermanos mientras lo mataban Tú no tuviste que soportar el dolor La humillación de ver como nuestra familia era masacrada No soy ningún traidor No soy ningún traidor a tu ya Por favor No digas eso Yo jamás voy a poder olvidar aquella noche Todo lo que te hice y mi vida entera fue destruida por culpa de... ¡Vino! ¡Vino! ¿Los Zambranos? ¡Ellos fueron los culpables! ¡No está bien! ¡Está bien! ¡Y yo los amiguiné! ¡Tiene esto en tus manos para que pudieras hacer de ello lo que te pusieras! ¡Pero te suplico que no trates de decir lo incómodo que hiciste en mi vida! ¡¡¡Ságuese lo de nombre!!! Perdóname, tía, pero tengo que hacerlo La lucha es parte de ella Ella vive dentro de mí, es lo mejor de mí Es todo lo bueno, lo dulce, lo amable Ella me hizo sentir por primera vez ternura ¡Necesidad de amor! Creo que la quieres más que a mí Por favor, tía El amor es muy distinto ¿Sabes una cosa, Alfredo? Te lo advierto Si sigues con esa mujer Es mi hermano entre los tuyos ¿Pero es que no entiendes por qué haces eso? Eso nunca va a pasar Sí, pasará Y entonces Tendremos que vernos por primera vez Por primera vez, Alfredo Y que haremos el uno con el otro ¿Eso que me hacía? Jamás me voy a poner en contra de ella Tampoco me voy a poner en contra de Guadalupe Nada de mi tía Nunca pensé en llegar a amar a nadie Pero Guadalupe hizo sentirme Estudiste en su tío Y es que debes estar en esos momentos Cuando tanto te necesito Que en mi mirada cuando Cuando esté aquí trabajando Encuentre tu imagen para darme el consuelo Y el valor que me hace falta Ayúdame, Virgencita de Guadalupe Ayúdame a seguir adelante Lo sé Lo sé Ya Ne' Lo sé Una Un E Un Y Un 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 Hola, ¿cómo te sientes? ¿Ya terminaste? Ya terminaste todo el día, ¿eh? Bueno, operaciones, después la computa... Pero ya, gracias a Dios. Finito. ¿Y ahora te quedas igual, ya? No, por suerte no tengo. ¿Y cómo no te has ido? ¿Qué haces todavía aquí? ¿Por qué vine a acompañarte? Vete, Alejandro, no tengas pena. No, mi amor. Si no le da pena, lo hago porque me agrada. Quiero estar aquí contigo. ¿Qué te pasa? Alejandro, es lo que puede venir y nos ve aquí. Oye, Daniela, ¿tú piensas continuar seriamente con este tipo? ¿Por qué no? Bueno, porque no creo que sea conveniente para ti. No me gusta verte con él. Oye, ¿por qué? Dame una razón, ¿no? Bueno, pues sencillamente porque no me gusta para ti. Bueno, ¿y quién te agrada para mí? Para ti, pues un muchacho serio, responsable, decente, que estudie, o trabaje, que sea honesto. Otro, Alejandro. Bueno, me estabas repasando, ¿no? Ojalá hubiera otro muchacho bonito. ¿Y por qué en la calle, por qué tú deseas hacer eso? Porque tú no puedes ser el que yo... ¿El que tú qué? ¿Y Liga? ¿Y Liga? Sí, cómo no. Paso ya. ¿Aló? Ah, sí. ¿Eres tú? Sí, bien. Claro, por supuesto. Perfecto. Paso por allá. Bien. Daniela. Hola, Lupe. Vete, Alejandro. Vete con ella. Ay, Daniela, Daniela. Vete. Roquia está al llegar. Déjame. ¿Vete? Vete. No. Vete. Un salvaje, un ánimo. No quiero verlo nunca más en mi vida. Pero bueno, ¿cómo es posible? Te puedes imaginar la rabia que sentí. Y tú no pudiste vejarlo. Estaba aturdida. Además, no sabes la fuerza que tienes aún. No sé, él estaba como enloquecido. No, pero hubieras gritado, hubieras pedido auxilio. ¿Tú sabes lo que es formar un escándalo así? Y además, ¿qué hago si alguien me viene a ayudar? Después de todo, Alfredo es mi marido. ¿Luzle? Digo legalmente. Y claro, tiene derecho sabiduría. Sí, pero no a la fuerza. No, no, claro que no. Es lo que yo no le perdono. Lo odio. Lo odio, lo detesto. En este momento lo hubiera matado. Bueno, y en definitiva, ¿para qué tenías que ir con él a esa casa, eh? Tú le diste la oportunidad. Que Alfredo me planteó un desafío. Se puso con que él. Que no está traído. Yo te demuestro que tú me quieres. Entonces yo le quité con la pena. Pues bien, Fun, que te salió la prueba. No, no me respondes. No, no, no me respondes. No me imaginé que podría pasar eso. Juan, a nosotras las mujeres nos pasa cada cosa. Pero bueno, puedes acusarnos porque, aunque estén casados... ¡Ay, cállate! ¡Cállate! Él fue a verme, allá al apartamento. ¿Por qué? Nada, quería que intercediera contigo. Que te convenciera que deberías perdonarlo. Ah, no, no, pero yo le vi tremendo corte y le dije que se fue. Aunque de verdad, Lucia, parecía tan arrepentido. De todos modos. Estoy decidida a separarme de él. Ya Antonio introdujo la demanda de divorcio. Ahora resulta que... ¿Qué pasa, Lucia? No, no. Espérate, yo voy. Hola, Capita. Bien, ¿vamos a poco para acá? Bien, pase, por favor. Gracias. Hola, Lucia. ¿Quieres hablar conmigo? Sí, Alejandro. Alejandro, me siento muy angustiado. ¿O qué? ¿Y? Alejandro. Creo que estoy esperando a mi hijo. No, 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 no. Bien. ¿Qué te ha pasado? ¿Então? Hum, bien. Está reprimida. ¿Verdad? Esa loca te pasa. No te entiendo. Ya está sufriendo por ahí. Pujo a loca. ¿Cómo sabes? Mamá me lo contó Está furiosa contigo ¿Tú también tienes un mal saludo en lo que me llaman? Suelto Ay Entre yo estamos enamorados Mi mamá quiere separarnos Chicos ¿Sabes lo que es esto? En pleno siglo XX A unos añitos Del XXI Y que una madre se ponga con esas cosas Además Alfredo Yo no siento ese odio que siente ella Y tampoco soy una niñita Yo tengo derecho a decidir mi vida ¿Y puedo hacerlo? Claro Enrique Enrique es un muchacho muy bueno Estamos muy afines A él le gusta el arte ¿Quieres estudiar pintura? Sí Ay Nos gustamos Alfredo Nos queremos mucho ¿Qué va? Que no va a permitir que mamá nos haga daño ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Te he escuchado Ay perdóname Yo estoy aquí Habla que habla ¿Crees que me hacía falta Conversar esto con Ángel? Alfredo Tú me vas a apoyar ¿Verdad? Claro que sí Yo te voy a apoyar ¿Sabes una cosa? Perdóname Si esto te hubieras recibido antes Quizás hubiera reaccionado como tía Oliva Pero la vida se ha encargado de darme una gran decisión Yo te voy a ayudar Y ojalá que se realice tu sueño Bueno y al tuyo también Alfredo Tú tienes que luchar por tu felicidad Sí Yo voy a dejar Lo que pasa es que el tuyo Es distinto Todo no es limpio Puro No está manchado por el novio No es como Como el amigo Que por esa maldita sed Venga entre Me ha encargado de destruir Todos los sentimientos humanos Que hay más Ay Alfredo ¿Pero ya te dejó de querer? No sé No quiero creerlo Es que yo repito ¿Un hijo, Lupe? ¿Un hijo de Alfredo? ¿Qué piensas hacer? Por supuesto tenerlo Pero perdón No me refería a eso Sino que ¿Qué va a pasar cuando él se tiene? Él nada tiene que ver con eso Perdóname Pero él es el padre de la criatura Sí En mi caso no hay duda Pero ni al hijo de Diana Suponiendo que sea suyo Ni tampoco al niño Alfredo tiene derecho No desearme así No lo desea No lo concedió con amor Al contrario Lo único que lo vi Habrá una pasión Más Ni en el caso de ella Ni en el niño Él puede sentirse padre Moralmente no lo es Te entiendo, Lupe Y tienes toda la razón Pues en tu caso Legalmente Sino Legalmente Puede estar muy poco Sino en el bartero El divorcio está planteado Y va a seguir adelante Mi embarazo no va a detenerlo Y va a seguir adelante Mi embarazo no va a detenerlo Guadalupe Guadalupe Quien se pudiera Ser el dueño de su corazón Quien se pudiera Guadalupe le pidió el divorcio ¿De verdad? Pues él no me lo dijo A mí me molesta Que sea ella Quien tome esta iniciativa Pero a fin de cuentas Lo que yo deseo Es verlos separados Así que me alegro ¿Por qué alegras Porque Alfredo Está sufriendo, mamá? Ya se le pasará Y a ti también Y para algo Desde que ocurrió esa tragedia Cuando era joven Tú me has vuelto a querer Y yo creo que te secaste por dentro Perla Estás frustrada, mamá Estás frustrada sentimentalmente Me has dedicado tu vida A ejercer esa venganza Tú no puedes decirme eso A mí me duele Que tú, conociendo Toda aquella historia de dolor Que yo vi Ni me hagas esa acusación Tú sabes muy bien Lo que yo tuve que sufrir Después me hice cargo De Alfredo Fui una madre para él Dediqué mi vida A él A ti Me olvidé de mí misma Y si lo sabes Entonces ¿Por qué tú me recriminas? Porque en todo eso que hiciste Mamá Te pusiste odio Y no, amor Por eso te lo reprocho Tú no tienes ningún derecho A hacerlo Sí tengo derecho, mamá Porque me estás haciendo infeliz A mí Me estás haciendo infeliz Alfredo Aquí lo único injusto Es que ustedes dos Traten de imponerme A los héroes que yo más detesto Y oye lo bien Jamás Jamás voy a permitir Que mi sangre se una Con la de esos miserables Con la de esos criminales Primero muerta, Perla Eso no es odio, mamá Eso es fanatismo Pues sí Es odio Pero un odio muy desnitivo Un odio tan justificado Que me daba razón Y por lo mismo Todo tendrá que ser como yo digo El amor Es más fuerte que todo Y recuerda esto Dios va a poner su mano Para que tú no consigas Lo que quieres ¿Por qué, mi hijo? ¿Por qué mi hermandad De este hijo? ¿Por qué mi hermandad Sin poder tener las cosas Que hacen feliz a un niño? ¿Por qué? Conocad Sin poder El chapéu El cariño De una familia yo quería un hijo de Alfredo pero no así él no me amaba ¿por qué hiciste aquellos besos que quería hacerme daño ¿Por qué permitirme que algo tan grande mi hijo debe ser una lección de un sufrimiento? ¿Estás trabajando? ¿Estás trabajando? Mira, si quitaste el cuadro de mamá ese está mejor es una imagen muy bella me alegro que te guste, Diana mira las gatitas ¿te acuerdas lo que te dije? me las compré me compré dos es que la verdad no vale la pena comprarse mucha ropa para estos meses porque tú sabes, se queda rapidito mira, te gusta están muy bien no sé si usarlas ya es que todavía no se me nota ¿ves? pero ¿por qué la ropa comienza a quedarme estrecha y me molesta un poco? chica, la verdad es que ya tengo ganas de ponérmelas parece mentira como uno cambia yo que no quería tener ese niño y estoy ilusionada debe ser eso que dicen el instinto maternal que tiene toda mujer pero de todas maneras te llevo a ti en haber reaccionado a tiempo gracias, prima Diana hay algo que quiero que sepas yo también espero un hijo un hijo de Alfredo no puedes imaginarte lo que eso significa para mí en la situación en que estoy después de lo que me pasó con Alfredo ¿sabes? con un trastito estaba llorando pero no sé, al mismo tiempo siento algo tan especial una tremenda una emoción tan grande ay, no sé son una serie de sentimientos encontrados un poco de alegría y al mismo tiempo un poco de dolor ay, no, Ana Lupe qué cosa tan grande me deja pasmada tú sabes lo que es darnos cuenta de eso el mismo día en que le pongo el divorcio y él lo sabe no no quiero que se entere pero chica, si de todas maneras se va a enterar sí, pero prefiero que sea lo más tarde posible cuando haya avanzado el proceso de nuestra separación legal ¿está seguro? bueno, papá ella no se ha hecho ninguna prueba pero después de todo lo que me ha dicho yo me atrevería a confirmarlo de todos modos no crees que sería conveniente que se hiciera una prueba para que estuviera plenamente bien, papá sí, se va a hacer la prueba pero ella lo siente en estos casos las mujeres muy pocos se equivocan lo asume o a la Lupe embarazada de ese sinvergüenza terrible, ¿no es así? especialmente ahora que ya tenía el propósito de rehacer su vida y comenzar de nuevo, ¿no? tratar de superar toda esa etapa dolorosa olvidar así es olvidar todo lo que la hizo sufrir y ahora por más que trate será imposible siempre estar a ese hijo presente recordándole todo lo que tuvo que sufrir ese hijo que es un lazo entre ella y ese hombre a que por más que trate nunca podrá romperla y quizá eso la detenga para divorciarse no creo que piensa continuar adelante con sus planes pero de todas maneras es una mujer con un hijo un hijo al cual va a entregarse completamente al que va a consagrarse seguramente y ya nunca más volverá a ser la muchacha de antes que no hay nadie pase ¿cuál es el misterio? ¡miren! ¡ay, Dios mío! oye, ¿y el cuadro de la señora Luisa? la coja lo mandó a votar si hubieran visto la cara de ella cuando me dijo que lo sacara de aquí cuando me ordenó que lo votara y que hiciera con él lo que me diera la gana pero que ella no lo quería ver más nunca en su vida yo te digo que para mí esto es como un virus ¿un virus? un virus la coja se congustació del mismo virus de la señora Luisa porque está igualita es muy mandona con aire de gran señora pero que por supuesto a ella no le va nada bien porque la señora Luisa tiene categoría pero la coja ¡ay, tira! que ella no es coja es una pintura muy bella y le da mucha dulzura a este salón ¡ay! Choli si Choli viviera estaría muy feliz porque ella era muy devota de la Virgen de Guadalu la verdad es que yo prefiero ese cuadro que el de la señora Luisa de todas las maneras vamos a ver cuánto tiempo dura aquí mi amor ¿por qué dices eso? porque cuando la coja se le consigue con el señor Alfredo seguro que manda a quitar a este para ponerse él ¿eh? ¡ay! eso sí que sería precioso se vería aquí muy bien un cuadro de ese pipazo en la pared yo me pasaría todo el día limpiando esta vacación nada más que para verlo ahí arriba con esa mirada con... ¡ay! ese por... que se pasa pues sigue soñando porque la señora Guadalupe no se va a reconciliar con él si ellos se van a divorciar eso mi hijita tengo que darlo para creerlo además mi hijita yo no sé de qué tanto se queja ella ¿sabes? el señor Alfredo es demasiado buen tipo para ella es un sinvergüenza que ha hecho sufrir mucho a la pobre Guadalupe ¡ay! ese hombre es un miserable y lo seguirá siendo toda su vida ya no fue el mismo de antes de repente todo el deber me ha cambiado ha sido un hueco total ¿y no sé cuándo te pasó eso? no sé quizá desde el mismo instante que me enamoré de Guadalupe pero no sé en cuáles momentos de aquellos que pasamos juntos después de casados quizá es la primera vez que la hice mía quizá cuando íbamos a la feria ella se antojaba de las cosas como si fuera una niñita aquel día que hicimos el amor en medio del campo cuando cocinamos juntos y se me cayó la tortilla al suelo y nos echamos a reír cuando me hizo aquella función de los títeres cuando la veía con los brazos cargados llenos de flores cuando nos sentábamos a comer frente a frente como si fuéramos una pareja para toda la vida para enriquecer juntos no sé no sé Juan Pablo pero en algún instante mi corazón empezó a sentir amor una pareja el odio que no le llenaba dejó sitio a ese otro centímetro de dulzura y de ternura esto es un milagro de Dios gracias Dios mío quizás todas mis oraciones fueron oídas fueron tantas las veces que pedí por ti para que abrieras los ojos para que olvidaras ese hoy lo que te quemaba que no te permitía disfrutar de la vida y del amor ojalá te hubiera hecho caso cuando me hablas tú trataste de hacer en la vida mis propósitos de venganza sí ojalá me hubieras hecho caso pero de todos modos ya ocurrió y lo único que queda ahora es alegrarse de que sea así quisiera poder alegrarme bueno pero no te desanimes es maravilloso que ames a Guadalupe que eres tu esposo tú estás arrepentido de todo lo que hiciste pero quizás el arrepentimiento le ha llegado demasiado tarde Juan Pablo no, no, no nunca es tarde cuando se lucha por algo bueno por algo hermoso ya me rechazo quiere divorciarle es natural que estés resentido piensa en todo el dolor que le has causado tal vez inconscientemente quiera darte un pequeño castigo que tú sufras también está sufriendo como un condenado Juan Pablo ya te voy a perdonar tú verás que no te des protegido al ser que existe para mí que te ama cuando vea la sinceridad de tu arrepentimiento volverá contigo además de este problema tengo otro con alguien a quien quieran mucho ¿con quién? con mi tía con mi tía con mi tía con mi tía yo me he arreglado mucho está furiosa y tiene mucha razón piensa que yo me presioné yo la quiero Juan Pablo ya me duele ver que sufra no te dejen llevar por el rencor de Olivia ella está ciega está obsesionada Juan Pablo lo que ella vivió lo que le pasó fue algo terrible yo la comprendo fue mi familia la que murió en aquella masacre bueno no me duele